En este video vamos a calcular las derivadas parciales que están mencionadas ahí para la función fx,y igual a x al cuadrado respecto por coseno de x 3x a la 2y a la 2 Vamos a calcular primeramente la derivada parcial de f respecto a y Aquí no hay ninguna influencia de quien se calcule primero Que también se puede simbolizar así Entonces, aquí nos fijamos quienes son las funciones involucradas Aquí hay un producto, pero la primera función no tiene y Pero estar multiplicando se conserva Lo que me toca es derivar el coseno, pero el coseno vea que está compuesto Es decir, no viene coseno de x o coseno de y En este caso, la derivada de coseno es menos seno Conservándolo de adentro exactamente igual Por regla de la cadena en una variable Vamos a derivar 3x al cuadrado y al cuadrado El 3 se conserva, el x al cuadrado se conserva Y la derivada de 2y al cuadrado es 2y Y ahora por 1 como o Podemos decir que esa derivada parcial es En el caso de las x se multiplican 3x a la 4 Por leyes de potencia, conservo la base, sumo los exponentes de multiplicación Aquí En vez del 3 podríamos multiplicar el 3 y el 2 Que sería 6y Y coseno de 3x a la 2y al cuadrado Listo, esa es una derivada sencilla La derivada parcial ahora Respecto a x y puede conseguir más trabajo Vamos a hacer la regla del producto Porque tengo una multiplicación de funciones en términos de x Entonces regla del producto La que puse f sería la primera derivada De primera derivada, 2x Por la segunda sin derivar Más la primera sin derivar Por la segunda derivada Derivada de coseno es menos seno Disculpen Con lo de adentro igual Pero ahora lo de adentro, derivado respecto a x Se conserva el 3 La derivada de x al cuadrado es 2x Por y al cuadrado que se conserva Porque al estar derivando en x La y al cuadrado multiplicando se conserva como una constante Ahora esto que también se puede simbolizar así la derivada Va a quedar 2x coseno de 3x al cuadrado y al cuadrado Y en el otro lado puedo multiplicar Vamos a poner bien bonito este 2 3 por 2 por el menos 1 sería menos 6 En el caso de las x x a la 2 por el x a la 1 que está al final Si conserva la base sumamos los exponentes x a la 3 Y al cuadrado queda igual Y el seno queda igual Vea que recuerda que el menos lo multipliqué Con el 3 y el 2 Y esa es nuestra derivada parcial Esas son nuestras derivadas parciales En este caso para ambas funciones